Buenas tardes, licenciado Ángel Moisés Facheco Forrest. Bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra por tres minutos. Suplicamos a breve. Gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados. Agradezco mucho la presentación de un servidor. Es una realidad que la defensa de los derechos humanos ante los tribunales es muy costosa, tardada y sumamente técnica. De ahí que la existencia de nuestra comisión, desde la existencia de nuestra comisión, se otorga a todas las personas la oportunidad de defenderse de forma gratuita, privilegiando una solución rápida a través de un procedimiento sencillo e informal, con un acompañamiento integral. Es por ello la vigencia y relevancia de nuestro organismo. Por ello, el personal de nuestra comisión ha tenido el privilegio de escuchar a diversas personas, usuarios de nuestros servicios, los que ofrecemos en la comisión, muchas muestras de agradecimiento. Un gracias y encontramos a mi hijo. Gracias y encontramos a mi hija. Muchas gracias. Ya liberaron a mi pareja en infinidad de circunstancias de las que la comisión, personal de la comisión, hace gestiones. Como alguien que ha desarrollado toda su carrera profesional en nuestra noble institución, conozco de la mano esas historias, porque también fui visitador adjunto y tengo el conocimiento de ello. También muy cerca la problemática que enfrenta nuestro personal en la comisión. Los 17 años que llevo laburando en la comisión de los derechos humanos, en los que fui capacitador, visitador adjunto en Cozumel, fui visitador general, tercer visitador general en los municipios, me correspondía a los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, son los que me dan a mí la certeza de conocer las fortalezas y las debilidades y también todas las áreas de oportunidad que tiene nuestra propia comisión. Además, estoy familiarizado con todos los procedimientos que se llevan en el organismo. Esa tarea, obviamente, es la que desarrollaba cuando fui visitador adjunto y tercer visitador general, tanto en la investigación como en la búsqueda de soluciones, como en la capacitación. Mi visión es que seamos un organismo que contribuya efectivamente a la protección, garantía, respeto y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Impulsaré nuestro esfuerzo y mayores estándares de diligencia, profesionalismo, reforzando los conocimientos jurídicos de nuestro equipo y sus capacidades de organización. Es importante también y extremadamente urgente que el personal de la Comisión de los Derechos Humanos tenga claro cuál es el objetivo y las metas de la propia comisión y que haya más bien dentro de la comisión un ambiente laboral el cual permita trabajar a gusto y que permea hacia el exterior de la comisión. También necesitamos definir y que sean medibles esos resultados trabajando de forma proactiva y no reactiva, operando con rumbo y no de forma visceral. Tenemos que hacer una comisión congruente en la esencia, qué es lo que somos y qué es lo que necesitamos permear al exterior de nuestra comisión. Tengo un plan de trabajo que estaré implementando desde el primer día sin improvisación alguna. Haré que nuestro personal transmita incansablemente la perspectiva de derechos humanos a las autoridades, que logremos tener una misma visión, que autoridades y Comisión de los Derechos Humanos vayamos en sinergia en la perspectiva de derechos humanos. Priorizaré la capacitación y la participación también de las víctimas en su procedimiento de investigación y reparación integral, que es de suma importancia. No habrá ni existirán en la comisión resoluciones que se tornen en documentos legales de aparador. Es decir, habrán recomendaciones que estén inmersas en la realidad de las víctimas y que faciliten la reparación integral de sus derechos. Con claridad, obviamente, para las autoridades. Sobre todo, dedicaré toda mi atención a que se dé el siguiente paso. Es decir, coadyuvar para que las víctimas vean cumplidas sus resoluciones de manera satisfactoria. Siempre atento a las acciones que deban tomar las autoridades competentes para este fin. No descuidaré la necesidad del equipo de trabajo. Generaré el ambiente de colaboración y confianza que urge, repito, urge devolver al interior de nuestra comisión. Y compañeros que me estarán escuchando, cuenten conmigo para ello. Con el debido respeto a quienes aquí nos acompañan de la legislatura, espero salir favorecido y confíen en mí para la presidencia de la comisión. Todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra el diputado Villator. Con su permiso, diputada presidenta. Bienvenido, Ángel Moisés Pacheco Forbes. Forbes es el apellido, ¿verdad? Sí, Forbes. Es el título de una revista ahí donde salen los hombres más ricos del mundo. Así es. Qué bueno. Ángel Moisés, yo creo que cada uno de nosotros va construyendo un proyecto de vida, ¿no? Y se va preparando, ¿no? Para cumplir esa utopía, ¿no? Que quieres alcanzar. Para ti, me parece, por el interés que muestras, los derechos humanos son de primer orden, ¿no? Para tener una sociedad justa, libre, democrática, donde todos los derechos sean respetados. La verdad es que los derechos humanos en México y en el mundo, yo pienso que empezaron a ser cuestionados después de la gran revolución francesa en 1789, ¿no? Cuando se empieza a derrumbar la monarquía, que hasta hoy todavía existe en Inglaterra, España. Y se empiezan a construir repúblicas democráticas en donde cohabitan o coexisten tres poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y la razón de existir de estos tres poderes es para evitar el exceso de uno, de cualquiera de los tres, ¿no? Y para atemperarse y construir los equilibrios. Pero desde entonces debiera de venirse ya defendiendo los derechos humanos. Pero fíjate, desde aquella época hasta la actualidad, pues los derechos humanos son un rubro, yo pienso, y donde la sociedad toda tiene pendientes, ¿no? Pendientes muy fuertes. ¿Tú crees que aquí en Quintana Roo los derechos humanos de las comunidades mayas y de los mayas que se van al norte del país porque en sus comunidades no hay alternativa de vida digna son realmente respetados, defendidos? Sí, muchas gracias por la pregunta. No del todo, por ello es que existen las comisiones de los derechos humanos o estos organismos protectores de derechos humanos. No olvidemos que la función primordial de un ombudsperson en la historia de la creación de esta figura que es la búsqueda de la conciliación o la gestión o la protección de los gobernados hacia el... Usted hablaba de la monarquía, era esa figura mediadora entre el monarca y sus gobernados. Entonces, en la actualidad, los ombudsperson, las personas titulares de las comisiones de los derechos humanos, es un papel importante que juegan. El poder ver cuáles son esos derechos humanos que están siendo más sublevados para evidentemente de ahí poder ir y emprender acciones que lleven a esa protección de los derechos humanos. Si bien es cierto, como usted lo menciona, nos falta mucho por hacer, pero sí, al día de hoy, sí hay un gran avance en el respeto y en la cultura, más bien en la cultura y el respeto de los derechos humanos. Gracias, Pacheco. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Adelante, diputada Linda Cobos. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, licenciado Ángel Moisés Pacheco Forbes. Mi pregunta sería, ¿cómo erradicar la injerencia del gobierno estatal en la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Quintana Roo? Tan sencillo como el seguir emitiendo las recomendaciones necesarias para que pueda reivindicarse y también hacer ver a la sociedad que la Comisión no tiene ninguna protección, obviamente, al Estado, ni tampoco un acuerdo con el poder público. Como bien decía hace un rato, nosotros somos ese contrapeso al poder público y como tal tenemos que ejercer nuestra función. Y en ese sentido, nosotros no dejaremos de hacer ver todas aquellas dolencias que tiene el Estado y que obviamente son las que vulneran los derechos humanos de la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muy amable. Licenciado Ángel Moisés Pacheco Forbes, muchísimas gracias por su presencia y participación en esta sesión. Muchas gracias.